Bueno, buenos días. Bienvenidos, docentes, autoridades, amigos del Campus Alto. Como decana del Campus estoy muy contenta de tener a Leonardo Leureiro, a Ignacio Bucio, a la directora de la carrera que está acá en el medio, Gime Abreu, Gigo Gemini y Matías Reina que ya es como a cada rato lo tenemos. Así que muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Gime Abreu, la directora de la carrera, la licenciatura Datos y Negocios, que nos va a contar y los demás nos van a deleitar. Así que bienvenidos todos y vamos a arrancar. Bienvenidos también a los que están conectados. Bueno, buenos días para todos. Para mí es un honor estar acá compartiendo con ustedes este momento con cuatro profesionales referentes de negocios del sector tecnológico que con sus obras continuamente están apostando al sector, al desarrollo del sector y particularmente que es lo que nos importa mucho de los que estamos acá, al interior del país. Así que bueno, bienvenidos. En primer lugar, la expansión de tecnologías a nivel general ha llegado para quedarse. Y particularmente en el mercado laboral vemos que ha habido un avance muy importante. A mí me gustaría que ustedes primero comiencen por contar un poco qué hacen en sus empresas, qué hacen en el día a día, no tanto en la empresa, sino que ustedes qué hacen en el día a día, que nos cuenten a todos para que los conozcan y para que nos metamos un poco en el tema de qué estamos hablando. Giliola, acá al lado mío, por ser la mujer, nos podés comentar. Bueno, buenos días a todos antes que nada. Yo trabajo en QANAM, específicamente en el área de analítica de datos, así que a eso es a lo que me dedico. Y mi jornada, actualmente, bueno, trabajo desde casa. Y se desarrolla básicamente implementando sistemas analíticos para diferentes empresas del Uruguay o eventualmente del exterior. Pero me enfoco principalmente en la analítica de datos. Hola, yo soy Matías Reina, de Abstracta. Soy el CEO y el fundador de Abstracta. Abstracta es una empresa que se dedica a calidad de software. Trabajamos principalmente para Estados Unidos. En realidad estamos con presencia en Estados Unidos, en Chile y acá en Uruguay. Ayudamos dentro del proceso de construcción de software. Hay un montón de actividades para que el software que se construya tenga calidad. Y bueno, nosotros aportamos desde ese rol. Bueno, yo soy ingeniero en computación y con el tiempo fui aprendiendo un poco de la parte de negocios. Pero bueno, vengo del área como más técnica de mi área, digamos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Inacio Guzio. Trabajo en Bantotal, que es básicamente una empresa que se dedica a software de instituciones financieras. Soy ingeniero en computación. En mi día a día, si bien lidero un equipo, nos gusta programar, o sea que nos gusta todavía hacer alguna cosa. Hoy lideramos, trabajamos para, hacemos implementaciones y desarrollos siempre alrededor de lo que es el producto Bantotal. Para diferentes implementaciones en Latinoamérica. Básicamente hoy en toda Latinoamérica, menos Brasil, con que tenemos alguna presencia. Pero después estamos en diferentes lugares. Y básicamente es eso. Hoy tenemos varias personas, trabajo en el interior. Desde Paysandú tenemos diferentes compañeros que trabajan en diferentes zonas del interior. Y hoy trabajamos a distancia, muy cómodos, con ciertos momentos presenciales que son importantes también. Pero trabajamos a distancia y básicamente ese es el día de hoy. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos, a los alumnos por estar presente. Mi nombre es Leonardo Loureiro. Soy ingeniero en computación. Tengo una maestría de negocios de esta casa de estudio. Claramente soy el más viejo, pero empecé más joven en realidad. Tengo, soy docente universitario hace más de 22 años. Y lo que me dedico es a vender lo que hace Chigliola. Y Chigliola trabaja de Bella Unión, que fue lo que nos dijo. Yo no tengo la suerte de varios de ustedes que pueden trabajar de su casa. A mí me echaron de mi casa. Porque hablo mucho. Justamente la parte más de la venta requiere de esa conversación. Pero requiere también del conocer, del conocer de las cosas que se hacen. Porque no es una cosa fácil de hacer. Y en particular, además de lo que en el área que trabaja Chigliola en Qanam. En Qanam yo soy el CEO de Qanam, Estados Unidos. Estoy concentrado principalmente en toda la actividad internacional. Hoy estoy acá en el Uruguay, pero mayormente estoy en el extranjero. Y una de las cosas que además de data en analítica hacemos es implementar sistemas de gestión más tradicionales. Trabajamos también en el desarrollo de software también más tradicional. O sea, aplicamos, trabajamos mucho con empresas como Abstracta. Desarrollando software y complementándonos en la parte de calidad con otros colegas. Y después también implementamos soluciones complejas en ecosistemas de redes existentes. O sea, ya hay una evolución de las corporaciones, ya no trabajan solas. Y bueno, cómo trabajar en esas plataformas digitales. Y en eso es en lo que estamos hoy concentrados. Pero básicamente mi tarea es llevar el talento al extranjero. Buenísimo, muchas gracias. Es importante aclarar eso que dijiste, porque Gigliola está en Bella Unión, Matías está en Salto, Ignacio está en Paisando. Y bueno, Leonardo por el mundo, digamos. Así que bueno. Un poco en relación a lo que dijiste, Leo. El monitor laboral de tecnologías de la información de Uruguay, elaborado por la consultora Advice, en colaboración con CUTI, establece que las ramas de actividad, mayormente el 40%, está formado por tecnología, que fue lo que dijiste, comercio y finanzas. Entonces les pregunto un poco a ustedes, ¿qué tipo de talentos busca el sector? O más específicamente, ¿qué tipo de formación se está buscando hoy en día a la hora de contratar profesionales? ¿Qué nos gustaría? Bueno, a ver, nosotros lo que estamos buscando continuamente son gente que esté especializada o comenzando a trabajar con la parte de sistemas, programación, que conozca de programación, que conozca de datos, pero no que tenga un lenguaje específico, digamos, ¿no? Sino que se pueda adaptar, que pueda aprender, porque en realidad esto va cambiando continuamente, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que aprender las bases, tiene que aprender lo que necesita, y tiene que aprender a aprender, digamos, ¿no? Continuamente estar aprendiendo, continuamente estar mejorando, continuamente incorporando cosas. Las tecnologías están avanzando continuamente. Entonces, de alguna manera, aprender. Y también estar dispuesto a aprender del negocio, ¿no? Porque un buen programador, si no sabe de lo que estás trabajando, de lo que estás tratando, es muy difícil que pueda hacer algo, digamos, ¿no? Que sirva, que sea útil. Entonces, básicamente es eso. Programadores y que tengan una gran capacidad de adaptarse y de aprender. Exacto. ¿Ticos, algo para comentar o Leo? A ver, complementando además, tomando la cifra que decías de monitor de advice, se acaba de publicar una de la semana pasada, en donde el 25% de los llamados laborales, 25% de los llamados laborales de septiembre fue el sector de tecnologías. O sea, de todo el país. Es decir, la mayor cantidad de empleo que se solicitó en el país fue el sector tecnológico. Eso es lo que se busca, son profesionales, como decía Ignacio, que estén preparados desde el punto de vista de la informática. Puede ser, el ideal de los ideales es bachilleratos terminados, más dos años de tecnicaturas o tres años, ¿no? O sea, una licenciatura como de ciencia de datos, perfectamente podría ser, estando en segundo o tercer año, ya son personas que serían demandadas por la industria de tecnología, empresas como las nuestras, pero también podría ser perfectamente empresas no informáticas que requieren del talento tecnológico para desarrollar su negocio. Y ahí creo que es importante lo dice Ignacio, o sea, es muy, hay que entender lo que uno está haciendo, porque no lo está haciendo per se, o sea, hay algo específico que uno hace. O sea, lo hace porque está haciendo un impacto en una empresa, un impacto en una organización, en algo del gobierno, o sea, hay cosas, hay un propósito detrás de lo que uno hace. Y efectivamente hay muchas cosas muy interesantes que se logran porque está la tecnología por detrás. O sea, hay un propósito. O sea, Uruguay pasa la pandemia gracias a que tenía Salud UI ya instalado, pero ya también tenía todo un sistema financiero 100% digitalizado gracias a empresas como Ban Total. Y sobre eso se construyeron cosas. Entonces, si eso no hubiese existido, no hubiésemos podido pasar la pandemia como la pasamos. Entonces, ese tipo de cosas son las que son importantes porque hay mucho talento que está pensado a punto de vista tecnológico, pues también hay que tener ese pensamiento crítico, resolver problemas y pensar en un propósito de lo que uno está haciendo. Volviendo un poco ahí a lo que decía Ignacio y Leonardo, el tema de aprender y el tema de que, un poco lo que explicaba Leonardo, creo, se dice que el software se está comiendo al mundo. Y es un tema de que en cada industria, cada vez tenemos más tecnología en realidad. Y todas las industrias se están transformando a través de la tecnología. Entonces, ahí poder tener puentes entre la gente que conoce el negocio y cómo se construye tecnología para repensar ese negocio es sumamente importante. Entonces, dentro de cada industria hay distintos conocimientos que se valoran para poder construir tecnología. Nosotros, uno de los clientes que tenemos es el que hace el Da Vinci, el robot que opera en el británico. Es software y es tecnología para algo médico, pero se necesita mucho conocimiento del dominio médico para poder construir ese tipo de tecnología. Y así con cada tecnología diferente, con cada industria diferente, lo del propósito que decía Leonardo. O sea, tengo que entender cómo impacta lo que estoy haciendo para poder hacerlo de una manera justamente que cumpla con ese propósito. Muchas veces a lo que venimos más del área técnica, nos olvidamos de eso y nos concentramos como exclusivamente en la parte técnica y olvidamos justamente para qué es lo que estamos haciendo. Yo tengo una anécdota, la hago cortita porque si no nos vamos tres horas. Una vuelta estábamos trabajando para el sistema de salud de Perú, que son 10 millones de personas. Tenían un problema de performance. El sistema demoraba para mostrar la ficha del cliente. Del cliente. Bueno, ahí está el tema del paciente. Dos minutos, ¿no? Y habíamos logrado bajar, con Fabián, que es mi socio, a 30 segundos ese tiempo, ¿no? Con un montón de esfuerzo. Y yo le digo, está, Colo, dejemos esto. Ya está, bajamos a 30 segundos. Está muchísimo mejor. Y me dice, Mati, vos pensás que en la fila capaz que hay un viejito que capaz que le pasa algo porque nosotros no nos podemos sacar a trabajar más rato para que esto cuere 5 segundos, ¿no? Y bueno, y pensar un poco el nexo de lo que hacemos, que no es sin arte de alguna manera que impacta en la vida de todos, cómo hacemos para trasladar eso que estamos haciendo y esos puentes para entender el propósito de lo que tiene, ¿no? Y qué importancia tiene la interdisciplina en todo eso que comentaron todos, ¿no? Giliola, ¿querés comentar algo al respecto en tu equipo de trabajo? ¿Cómo lo ves a eso? La interdisciplina es fundamental porque tenemos que entender mucho, como decían, para qué estamos construyendo esta solución. Y si nos quedamos en la pata tecnológica, informática, nos estamos perdiendo un montón de cosas. Entonces, en diferentes proyectos me ha tocado trabajar con diferentes profesionales de otras áreas. Obviamente, economistas, es lo más típico, o contadores, pero me ha tocado trabajar con médicos, con cualquier profesional, porque depende sobre qué estamos construyendo la solución tecnológica, necesitamos muchas veces apoyarnos en alguien que entienda del negocio o de la problemática que se quiere solucionar. Sí, exactamente. Bueno, se dice también que se necesitan unas 5.000 personas en el sector. Es como que se escucha eso continuamente. ¿Qué opinan ustedes de si existe realmente esas 5.000 personas, esa demanda, esa es real? ¿No se consiguen personas capacitadas? ¿Cómo lo ven ustedes en sus empresas o en su sector? Bueno, sí, realmente no sé si es exactamente el número, pero sí se necesita. Hoy el desempleo es cero, estamos tomando personas o viendo personas que cada vez estén, no sé si lo antes, decíamos que necesitábamos dos o tres años de estudio, lo cual está bien, pero ya se están incorporando al sistema laboral, lo cual es muy bueno, porque va de la mano con la experiencia y se van haciendo sus primeras experiencias. Se necesita gente cada vez más capacitada en programación, en datos, en interpretación, en negocios, o sea que realmente sí se está necesitando mucho eso. Y hoy el desempleo es cero, hoy estamos viendo de contratar personas, de ir a las facultades, personas ya recibidas, entonces cada vez se hace la búsqueda a más temprano, digamos. Lo cual es un poco cierto, no sé si es el número, pero es totalmente cierto que pasa. Y estamos en un continuo. Antes, una cosa que me decía el gerente de recursos humanos de Bantotal, antes las búsquedas se hacían, necesito en tal mes hacer una búsqueda o para tal proyecto, hoy la búsqueda es continua. Hoy la búsqueda, estamos continuamente buscando gente, no es que estamos buscando para determinadas cosas, se está buscando continuamente personas. Voy a tomar la aposta porque el dueño de esa cifra soy yo, pero bueno, soy uno de los que más la he hecho. A ver, la cifra esa es un estimado que se hace, año a año, desde hace ya cuatro años, veníamos en un negativo de 2.000, 3.000 y se fue acumulando. Entonces, hoy la necesidad son unos 5.000 y se estiman unos 3.000 anuales. Pero cuando, esto no es un problema solo de Uruguay, es un problema de América Latina y del mundo. O sea, piensen que en este momento el estimado de América Latina es un millón. O sea, se necesita un millón de personas formadas en tecnología para poder trabajar en el sector tecnológico. Si a eso le agregamos las que tendrían que trabajar del lado de los que hacen la economía formal, esa cifra se incrementaría aún más. Muchos de nosotros, los que estamos en todo acá, estamos en negativo en la cantidad de gente que necesitamos. O sea, hoy más o menos en QANAM estamos en menos 14, menos 15, menos 20. O sea, eso que significa es que necesitamos 20 personas para poder dar los servicios que nuestros clientes nos requieren. Y lo que termina pasando es, o no aceptamos los proyectos con nuestros clientes, o lo que nos pasa es que no solo no aceptamos, sino que a veces le tenemos que decir al cliente, vamos a tener que estirar en el tiempo el proceso y el proyecto porque no podemos cumplir con los recursos necesarios para llevarlo adelante. O sea, ese tipo de cosas son las que hoy suceden reales. O sea, no es una cifra, digamos, que la hicimos al azar. Es concreto. O sea, si empezamos a sumar entre todos nosotros cuánto estamos negativos, o sea, nos va a dar una cifra mucho más alta que la que estamos diciendo. Y lo que termina pasando es, imagínense que soy bueno vendiendo en lo que hago. Si voy a Estados Unidos y hago un negocio que es factible de hacer de cifras millonarias, cuando me doy vuelta necesito la gente que lo pueda hacer. Entonces, ¿qué pasa? O lo tomo en Uruguay o lo tomo en cualquier parte del mundo. O sea, porque eso para nosotros no hay un límite. O sea, así como mis tres colegas acá trabajan desde cualquier ciudad del Uruguay, en mi caso puedo también contratar gente de otros países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que esos negativos los estamos cubriendo con trabajo desde otras ciudades. Entonces, Mati tiene en varios lugares del mundo, Man Total tiene en Perú y en otras partes del mundo. O sea, nosotros tenemos en otras partes del mundo. O sea, ese tipo de cosas son las que queremos convencer a los jóvenes de que tienen que estudiar, porque esa cifra es real, o sea, no es que sí. O sea, si hoy todos los chicos de tercero que están en un liceo o en la UTU deciden estudiar carreras tecnológicas, van a tener trabajo. Si somos malos empresarios, capaz que no trabajan en Uruguay, pero van a trabajar en Uruguay para el mundo. O sea, ese tipo de cosas sucede. Y ese tipo de lo que tenemos que trabajar para poder cambiar, ¿no? Pero la realidad es que existe esa necesidad de talento en todo el país. Y eso es lo otro importante. En ese monitor que decía hace un rato, Jimena, además se incrementó la cantidad de gente que empezó a trabajar desde la ciudad de cualquier parte del país. O sea, lo vamos a hablar más adelante, pero tenemos gente por todos lados. No, pero sí, eso también es otro tema a tratar. O sea, en el monitor establece que el 50% de los llamados casi el 50% es de teletrabajo. O sea, este modelo híbrido de trabajo desde casa, con la posibilidad de quedarse y estudiar justamente carreras desde casa, ¿qué tan importante es? Y también les iba a preguntar eso, a ver, ¿cómo les ha afectado? Yo sé, si hubiera que vos tuviste un cambio importante en tu vida cuando te viniste a Bella Unión, ¿nos podés contar un poco y a los chicos contarles a ver qué implicó para vos y qué experiencias tenés en tu equipo de trabajo? Bueno, yo me mudé a Bella Unión después de haber trabajado varios años en Montevideo, siguiendo en el mismo puesto laboral, digamos, que es la analítica de datos. Y me fui a hacer teletrabajo anterior a la pandemia. Y para mí era difícil porque había muchos clientes que no les gustaba que yo no estuviera en la oficina. Entonces había como una resistencia de los clientes y algunas veces también desde mis propios colegas de la empresa. Con la pandemia nos fuimos cada uno para su casa, entonces en lo laboral, para mí, fue una gran mejoría. porque hoy todo el mundo acepta el teletrabajo. De hecho, algunos clientes que no querían el teletrabajo durante la pandemia, el mismo cliente aceptaba el que trabajara yo, que ya me había rechazado anteriormente, me aceptaba sin problemas. Así que, para mí, laboralmente, fue una enorme ventaja. Después lo otro que me gustaría contar es la empresa en la empresa en la que yo trabajo, previo a la pandemia, en la unidad de analítica de datos, casi todos vivían en Montevideo. Éramos muy poquitos los que no vivíamos en la ciudad. Sin embargo, hace unos días se hizo un relevamiento interno en la empresa y en la unidad el 40% de los colaboradores ya no trabajan, ya no viven, perdón, en Montevideo. se fueron al interior por distintos motivos, métodos personales, como se trabaja desde la casa, cada uno eligió vivir donde quiere y continúa haciendo el mismo trabajo. O sea que, el cambio en estos últimos años ha sido enorme. Bueno, yo me vine en el 2016 también para acá para Salto, entonces, en esa época no era muy común en el trabajo remoto de alguna manera, ¿no? Pero bueno, sin duda que la pandemia es una oportunidad para todos. Yo estoy 100% de los datos, son datos, digamos, y hay una demanda gigante y hoy en día se puede trabajar para cualquier lado. Hay muchas empresas americanas que empezaron a contratar por time zone y no por lugar, digamos, donde estás dentro del mismo horario, digamos, son horarias, te contratan, ¿no? Entonces, realmente es más sencillo y se da y conocemos muchos ejemplos cada uno de nosotros de gente que está trabajando directamente para empresas de Estados Unidos, de Reino Unido, desde acá. Yo lo que sí me gustaría decir y capaz que es de alguna manera de motivante en alguna medida es que cuando estás arrancando no es sencillo. Vos estudiaste y hay un montón de gente que estudió y quiere ese primer trabajo y no es sencillo ese primer trabajo, se da como una curva de alguna manera que es una vez que accedes a ese primer trabajo y tenés un año capaz, un año y medio de experiencia, ahí sí como que te empiezan a caer muchas oportunidades de trabajo a todo lo que estamos en la industria, no importa el rol que tengas, tenés LinkedIn y te caen oportunidades de trabajo que están todo el tiempo como seduciendo las empresas para darte nuevas oportunidades y... Pero bueno, esa primera parte lleva mucho trabajo y puede ser muy frustrante muchas veces. Entonces, es de alguna manera tengan la confianza de que hay mucha demanda, de que es algo que no pasa solo en Uruguay, esos 5.000 puestos por ahí son en Uruguay pero hay una demanda global, todavía hay una oportunidad muy grande de seguir digitalizando cosas, de seguir justamente que la tecnología siga avanzando y optimizando un montón de... y revolucionando un montón de industrias, entonces va a seguir esa demanda, pero bueno, la primera parte a veces es difícil, digamos. Una anécdota sola que es vivencial, cuando decía Ignacio el tema de que estamos yendo mucho más abajo a jóvenes que están estudiando primero y segundo, es por esa demanda y esa necesidad. ¿Qué pasaba en la época en que empecé a trabajar yo? O sea, en realidad no había en el sector tecnológico una necesidad tan grande de talento, entonces, ¿qué hacíamos? Yo trabajé mientras estudié ingeniería, pero trabajaba en un banco, de auxiliar bancario, o sea, hacía actividad de banco, nada más, o sea, bien de trabajo de oficina. Hoy, ese trabajo que antes varios de nosotros hacíamos mientras estudiábamos, ahora por suerte lo podemos hacer en la propia industria, trabajando en tecnología. Pero la industria demanda, yo siempre uso una expresión bien gráfica, uno tiene una pirámide laboral, o sea, que necesitamos para ser una industria de avanzada a nivel internacional, reconocida y no pauperizada, necesitamos tener muchos doctores, doctorados, muchas maestrías, muchos ingenieros, muchos analistas, muchos licenciados, muchos programadores. No es solo la importante la base de tener muchos programadores, necesitamos mucha gente muy bien formada y seguir formándonos. Agrego a lo de Mati, o sea, hay un esfuerzo, sí, pero el esfuerzo tiene una gran recompensa, pero además sí hay otro esfuerzo que hay que hacer, que es lo que decía hace un rato Ignacio, que hay que seguir aprendiendo, ¿no? Yo desde que me recibí casi que hago un curso certificado por año, dependiendo de algunas cosas más técnicas, otras cosas más comerciales, pero siempre hay formación constante para poder estar al día en este tipo de cosas, pero al final lo que está bueno es que uno puede desarrollarse haciendo que le pagan por lo que uno hace y le gusta, ¿no? Qué importante es esa capacidad de aprender a aprender justamente y también en algunos casos aprender a desaprender, ¿no? Capaz que vos en algún momento de tu vida estudiaste algo y después se vea que tengas que aplicar algo totalmente diferente y más en este sector que es tan dinámico, ¿no? ¿Han tenido casos así de reconversión o de transformación de carreras que podrían contarnos algún caso en sus empresas o algo? Creo que todos hemos tenido N casos, ¿no? No sé, mismo acá hay gente de Salto, hay gente que antes de trabajar en Abstracta estaba trabajando en una bicicletería, por ejemplo, y había hecho algún curso de programación, tenía algo de inglés y pasó a trabajar haciendo testing automatizado para empresas de Estados Unidos, gente que estaba trabajando de playeros en esta sesión de servicio, digamos, y pasó a trabajar en tecnología, hay un montón de, no sé, de cajeras de supermercados, hay un montón de personas que estaban haciendo otras actividades y pasaban a la industria y ya les diré que hacen como, no sé, diez años algunos que están en la industria y fueron haciendo su carrera, ¿no? Yo creo que ahí uno de los, ahí cuando conversaban sobre interdisciplina, creo que ahí uno de los valores que necesitamos es el tema de la flexibilidad, ¿no? Porque va cambiando todo el tiempo el contexto y si no nos adaptamos quedamos frustrados, nos quebramos, entonces poder tener flexibilidad para ir adaptándose es como al fin y al cabo cuando ves las personas que logran de alguna manera progresar más rápido y hacer una diferencia son esas personas que justamente van adaptándose. Ahí nosotros en software una metodología que utilizamos mucho es Agile, ¿sí? Que es una metodología que justamente promueve esa adaptación constante y que es algo que se valora, digamos. Bueno, ahí nosotros en Guichón hace ya 10 años fue un proyecto de como de 15 personas en realidad, personas que en realidad no tenían estudio de informática, se los capacitó durante un año en una herramienta y en banco también, en el negocio, personas que no tenían, que habían terminado el liceo, que no tenían ningún estudio y se fundó con eso la oficina de Guichón con 15 personas. Hoy siguen estando, obviamente que con el pesar del tiempo han personas que han dejado o se ha ido a otra cosa, pero seguimos teniendo de esas personas originales, son 6 personas que siguen estando, que siguen trabajando, que se han ido adaptando, que han ido estudiando, que hoy con la experiencia que tienen y ese poder de aprender, son personas que son totalmente independientes, que pueden trabajar, que pueden resolver problemas, porque en realidad nuestra vida deja de resolver problemas continuamente con tecnología, pero realmente ha sido bueno y eso es un buen cambio o es una buena muestra de que hay personas que lo pueden hacer, que se pueden capacitar y que pueden aprender y que pueden cambiar lo que estaban haciendo. Es un proceso, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere tenacidad, digamos, pero se puede lograr y está muy bueno en eso. Hay un tema cultural ahí, yo me acuerdo de hablar con Mariano de la Robla sobre la experiencia de Gichón y me decía el trabajo que fue cultural más allá de la parte técnica, y me acuerdo también de cuando empezamos acá en Salto que las chiquilinas te preguntaban, bueno, ¿a qué hora se entra? ¿Dónde marco tarjeta? ¿Cuánto tengo para el mediodía? Y en realidad, desde eso hasta decir, bueno, las reuniones empiezan a las 3, 3 menos 5 tenés que estar disponible y no, acá en Salto, por ahí, bueno, 3, 3 y 5, más o menos lo mismo, digamos, todo te espera 5 minutos, pero hay un montón de reglas dentro de la industria en realidad que hay que ir conociéndola y al principio hasta que no hay como cierta masa crítica y que se va de alguna manera, después el que entra ya va copiando al que está al lado, ¿no? Que es un desafío que tenemos ahora con la virtualidad, ¿no? Porque es más fácil transmitir, hay pilas de cosas que se transmiten estando al lado, digamos, mucho más fácil que en una reunión en realidad. Entonces, hay pilas de valores de la industria que están como implícitos de alguna manera y que son como muy compartidos por todas las empresas, que hay que ir aprendiendo y que son muy diferentes de los sectores como más típicos que estamos acostumbrados sobre todo a trabajar en salto en particular, en el comercio o en otro tipo de industria, ¿no? Entonces hay como una gran adaptación ahí cultural a la industria que está visto de afuera cuando llegás y la ves así parece una burbuja totalmente diferente a la norma de cómo funcionan otras industrias, ¿no? Entonces hay todo un laburo de adaptación grande ahí. En relación a eso, existe ahora como una nomenclatura, no, no, perdón, en el sector, eso que estabas diciendo, como una nomenclatura nueva en el sentido de que no se habla de jefes capaz, ¿no? Se habla de líderes, es como una matriz más horizontal donde se busca más la integración, se da un poco eso, ¿no? Que se busca más la cultura que sea co-creada entre los integrantes. ¿Qué me pueden decir eso? Es un poco en relación a lo que estabas diciendo, ¿se da algo de eso, ¿no? Se da bastante. En esta industria uno tiene que ser creativo, innovador, encontrar nuevas soluciones, entonces, en una estructura de trabajo muy jerárquica, donde solo el jefe es el que resuelve, es muy difícil que se solucione todo. Cuando tenés un equipo, las ideas pueden estar en cualquier lugar, para construir mejores soluciones, más innovadoras, se necesita del aporte de todos. Y hay un problema que lo puede resolver alguien que capaz que hace dos meses que entró a la empresa, mientras tenga la mente abierta y esté dispuesto a crear, a innovar, nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar las ideas de todos. Así que es una forma que encontró la industria de encontrar mejores soluciones. Me acordé de una anécdota con respecto al co-crear y el tipo de cosas que se charla en una empresa. Capaz que viene a medio de estiempo porque viene con el tema de reconversión también. Hay un blog post en el blog abstracta de Dani que en realidad trabajó toda la vida en la construcción. Trabajo muy manual de alguna manera y pasó a trabajar en software y cuenta toda su historia. Él contaba desde el punto de vista salarial, por ejemplo, en la construcción es un sector que se paga bastante bien pero tenés una inseguridad de continuidad de trabajo grande porque hay veces que no hay obra y estás sin trabajo. Y él contaba, por ejemplo, que los dos primeros años que estuvo trabajando en software ganaba menos en realidad de lo que trabajaba en la construcción y que todos los compañeros de la obra le decían que estaban metiendo la pata básicamente. Entonces, eso de alguna manera también habla de esa confianza en el camino. El Dani una historia que contaba, él venía de trabajar en un frigorífico muy sindicalizado de alguna manera como muy fuerte desde los reclamos que tenían que hacer de alguna manera o que hacían para poder conseguir determinadas cosas. Y empezó a trabajar en una empresa de software y al mes que estaba trabajando estaban todos trabajando y los llaman para que vayan al comedor en realidad y claro, él cuando lo llamaban a todos de alguna manera los jefes era los que iban a despedir a parte de la empresa entonces estaban todos ahí y la de recursos humanos que en la industria le llaman muchas veces people care en general no de recursos humanos porque estaba una idea de alguna manera también de lo que es la industria le dijo bueno, hoy quiero hablar de un tema muy importante con ustedes ¿vieron la fruta que estamos comprando? Está bueno que coman toda la fruta porque se está quedando fea y bueno si no cambiamos de fruta pero ese era el tema importante que Dani miraba al resto a ver si le estaban tomando el pelo en realidad entonces de alguna manera eso es algo como muy sencillo pero se charlan las cosas con toda la gente y se intenta de alguna manera generar consensos entre los equipos para bueno para ir aprendiendo y adaptándose hay un concepto en la industria que está como muy bien visto que es el de experimentar asumimos que no sabemos mucho entonces lo que hacemos es que vamos haciendo experimentos y en eso lo que hacemos es generar consenso bueno, tenemos estos problemas ahora vemos esta manera de solucionarlos tenemos estas hipótesis hacemos experimentos por tres meses por seis meses y ahí nos volvemos a juntar y vemos que otra cosa hacemos entonces como esa cultura ir adaptándose es muy de alguna manera autogestionada por los equipos es lo ideal hay veces que no funciona porque justamente para poder hacer eso necesitas ser un equipo necesitas tener confianza en el al lado necesitas un montón de cosas que no son fáciles de construir qué valioso la verdad eso que estás diciendo bueno te iba a preguntar a vos Ignacio en relación a que ustedes se instalaron hace diez años en Gichón qué los motivó a instalarse ahí y qué beneficios ves vos o todos ustedes que generan esas localidades al instalarse en ciudades y tampoco las tradicionales claro Gichón en el interior de interior con o sea no es la tecnología internet que tenemos ahora que podemos trabajar desde el campo que vamos a trabajar de cualquier lado con la conexión o sea realmente costó mucho la comunicación pero es un poco romper era un poco yo lo que ahí ahí sí cuando cuando me preguntan es un tema de también de ruptura cultural de ahí la empresa lo que quiso es podemos hacer este tipo de cosas en el interior de Uruguay lo podemos hacer en el interior de otro país podemos trabajar a distancia podemos hacerlo sin ningún problema obviamente que fue un proceso costó costó también romper esas cosas que decías tú de bueno en el interior ¿quién trabaja en el interior? no quiero personas que trabajan en el Montevideo y que estén acá dentro de la empresa fuera de la empresa o sea fue todo un tema una ruptura cultural de lo que eran las organizaciones dentro de las organizaciones ahora está todo mucho más con el tema de la pandemia se aceleró por eso nosotros que veníamos trabajando en el interior pues no nos cambia nada digamos hoy estamos en el interior era mucho mejor obviamente que con el tema de la comunicación cómo ha avanzado el internet cómo es la rapidez que tenemos hoy estamos de cualquier parte del mundo trabajando de la misma manera no tenemos ningún problema pero fue como esa parte poder hacerlo y poder replicarlo querer cambiar un poco la pintura poder hacerlo obviamente que la idea de Mariano y otras personas más era todo un tema digamos o sea irse al interior del interior con inversión capacitar personas pero fue como creo que una gran como una gran piedra fundamental de todo eso de poder construir el interior y trabajar a distancia creo que eso fue la clave para y la decisión que tomaron de hecho tomando la experiencia de Guichón varios seguimos esa experiencia no solamente fue una buena idea interna de la empresa Bantotal sino que de hecho cuando lo que no contó Giliola es que tiene un equipo y ese equipo siguió la idea de Bantotal y de Guichón o sea en Guichón lo lideró una persona que era de la zona de Paisandú pero justamente analizando la experiencia de Guichón varios empresas seguimos esa idea y de hecho antes de que tuviéramos la pandemia había varios centros de desarrollo o sea no solamente una empresa sino que había varias empresas hoy como decía Giliola estamos distribuidos o sea no solo tenemos gente trabajando que quiso y dijo voy al interior sino que siguiendo a su pareja en un caso a su marido se fue y trabaja para nosotros desde Asunción Paraguay y un compañero que trabaja conmigo en Estados Unidos siguiendo a su señora se fue a vivir a Barcelona y trabaja desde Barcelona o sea ese tipo de cosas hoy están siendo naturales y la forma de trabajo es muy importante o sea a lo que tú decías hace un rato del tema del liderazgo más líderes de mucho el tema del acuerdo o sea nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros mismos la mejor forma de trabajar y mucho está asociado a eso de hoy de la virtualidad o sea al empezar a trabajar en equipos virtuales bueno hay que buscar formas de acuerdo de trabajo distintas y obviamente hay que tener puntos de encuentro presenciales y que muchos los buscamos y los hacemos pero ese tipo de actividad hoy se está dando mucho y en el interior a mí de hecho no me gusta decir interior porque soy de Maldonado pero va a haber que siempre me corrijo y trato de decir en cualquier ciudad del país nosotros tenemos gente trabajando en Bichadero tenemos gente trabajando en 25 de Mayo tenemos gente trabajando en Maldonado tenemos gente trabajando en Cardona tenemos gente trabajando acá en Salto tenemos gente trabajando en todas partes para nosotros no es importante el lugar lo que es importante es el talento y que la persona se sienta tranquila y conforme que también haga un balance vida-trabajo entonces yo creo que de las cosas es feo decir de las cosas buenas que trajo una pandemia fue esa reconversión y yendo a algo como decía hace un rato Mati de la diferencia de los sectores es que de hecho la ley de teletrabajo que salió y hoy está vigente nosotros veníamos desde el sector tecnológico luchando por ella desde el año 2006 no era un tema nuevo era un tema que queríamos que fuera formal y que no hubiera zonas grises porque hay una zona gris que es decir dónde trabajo en qué condiciones trabajo o sea eso hay que cuidarlo y no lo dejamos de cuidar la diferencia es que para nosotros como dice Mati nosotros necesitamos que se haga algo en un tiempo no sabemos cuándo no importa nos comprometimos con alguien entregar algo el viernes si lo hago hoy, mañana o pasado no importa si trabajé 14 horas seguidas para hacerlo y después me fui a correr por la rambla lo haré o sea ese tipo de cosas para nosotros son los cambios que suceden quería agregar algunas cosas lo que yo vi personalmente del equipo que trabaja conmigo estos chicos hoy tienen la posibilidad de acceder a un trabajo de calidad no solo en lo económico sino por esta cultura que hay en la industria lo que comentabas que es un trabajo más horizontal más de compañeros donde no hay tantos jefes que marco tarjeta a tal hora o algo así es todo remoto como decía el hijo hoy trabajo 14 horas y mañana trabajo 2 nos acomodamos mientras cumplamos con el objetivo y los chicos que están trabajando conmigo tenían estudios en el área de informática y no podían mudarse por diferentes motivos y el hecho de que las empresas nos vengamos al interior del país nos instalemos y tengamos a un referente que lidera un equipo desde el interior le da acceso a estos jóvenes a ustedes capaz de tener a un buen trabajo poder acceder desde el interior entonces lo que yo vi que la vida de estos chicos que están trabajando conmigo cambió un montón porque se les abrieron un montón de puertas porque además asociado a lo que decía Mati conseguir el primer trabajo es difícil si uno está solo en el interior conseguir el primer trabajo remoto sin experiencia para una empresa que está lejos donde no tenés un referente cerca es todavía más difícil entonces yo creo que las empresas se vuelquen más al interior miren el interior también es muy importante porque hay un montón de talento que está ahí esperando para ser reclutado yo quiero aprovechar y felicitar a Ida de la Robla y a Mariano en realidad que como decía Leonardo fue un visionario en realidad y no fue un tema para mí de decir bueno no sé voy a conseguir gente más barata que a veces piensan que es por eso en realidad hoy en día en abstracta en particular se pagan los mismos sueldos no importa dónde estés en realidad fue un tema de cambiar la realidad y apostar digamos a algo que se podía y realmente que terminó inspirando a un montón de gente yo me vine para acá por un tema familiar pero también tuve que convencer a mis socios de que podía venirme y seguir trabajando de acá y de alguna manera ese proof of concept de que era guichón con de la Robla era bueno si de la Robla lo hizo vamos a intentarlo nosotros entonces ahí creo que hay un aplauso grande para de la Robla con esa iniciativa que fue como pionero en ese tema gracias bueno en relación que comentaste el tema de los sueldos hay como un concepto una idea de que se pagan sueldos elevados en relación a eso me gustaría que opinen un poco y también preguntarles si esta guerra de talento que vos hablabas antes de las 5.000 personas que se busca también a nivel internacional eso implica mayores costos para las empresas ubicadas en Uruguay que tienen que pagar los mismos sueldos que pagan en otros países ¿cómo ven ustedes ese tema? a ver primero voy a reforzar lo que dice Mati porque en realidad es más importante todavía nosotros pagamos los mismos sueldos en cualquier parte del territorio nacional y también en el territorio internacional pagamos los mismos sueldos pero no solo eso sino que tomando el costo de vida todos tienen claro que el costo de vida en Montevideo es más alto por lo tanto los que viven fuera de Montevideo en cierta manera el salario que es muy bueno le rinde mucho más todavía todavía me doy vuelta y digo che me tendría que mudar pero bueno por condiciones todavía no lo he hecho pero en realidad por culpa del aeropuerto pero el comentario es importante porque los salarios son importantes y como dice Matías crecen mucho más rápido que el resto de los otros sectores y en el contexto internacional en realidad no hay una diferencia tan grande es decir en realidad nosotros pagamos salarios muy buenos y están en el nivel internacional obviamente si lo comparás con un salario americano es distinto pero bueno el salario americano te va a pedir determinadas condiciones tenés que tributar en los Estados Unidos que es más caro que en Uruguay hay que hacer un estudio interesante si querés trabajar en forma directa pero nosotros pagamos en el contexto internacional comparado con otros sectores en el último estudio estábamos arriba de la industria de la industria manufacturera y hoy estamos mucho más arriba todavía lo que termina pasando es que esta demanda como también nosotros logramos vender mejor afuera a mejores precios obviamente podemos pagar mejores salarios entonces eso se va incrementando pero lo importante es que crezca la cantidad de personas no para bajar los salarios justamente porque mucha gente me dice ah vos querés que entren 5.000 personas querés que entren 50 personas más para bajar los salarios no porque ya está todo condicionado o sea hay consejos salarios hay mínimos y si yo le pago poco va a venir Ignacio sin sacármelo va a poner un aviso un colega amigo va a ver el aviso de banto de tal y va a decir mira espectacular me presenté me pagan más que en cuana o sea eso hoy hay un criterio sí hay un criterio de trabajar en forma digamos sin que haya una canibalización del sector no hay un acuerdo explícito pero sí hay un buen relacionamiento entre todos pero lo que más queremos todos es que haya más gente como ustedes que estudien que se preparen y que estén dispuestos a trabajar en un sector con alta demanda digamos pero básicamente esa es la situación actual o sea pero los sueldos del laudo digamos público del sector en realidad y si te fijas el laudo comparado con nuestra rama de actividad ya es más alto en realidad pero en general no se paga por el laudo se paga bastante arriba del laudo y de alguna manera en ese plan de carrera hay como posibilidad de llegar a buenos sueldos que bueno creo que en particular en salto y conociendo un poco los sueldos de otro tipo de empresas pueden ser sueldos que solamente en software lo podés cobrar en ese sentido el software ayer leí una nota de Martín Larré que decía el software es una de las industrias de como es promoción social de alguna manera porque realmente podés llegar de cualquier sector social a trabajar en software y tener un impacto muy grande en tu vida y en tu entorno yendo más al comparativo con países Uruguay y los países más caros más en dólares o sea hoy en día un sueldo en Colombia en Argentina en cualquier otro país en este último tiempo se evaluó muchísimo la moneda en esos países entonces nuestros sueldos son muy caros comparados con los que son otros países de Latinoamérica más allá de eso la demanda es tan grande a nivel internacional que hay empresas internacionales que vienen y contratan más de mil personas y lo hacen desde Uruguay ¿por qué? porque tenemos buena calidad de talento porque damos más valor de alguna manera y ese valor que damos hace la diferencia y hace que sea una buena apuesta venir a Uruguay hace que las empresas uruguayas se valoricen porque hoy en día una empresa uruguaya en general de tecnología está como muy bien vista por justamente la calidad que tiene entonces creo que sí que tenemos sueldos más altos que la región o sea la misma empresa internacional que está en varios lugares muchas veces los sueldos no son iguales en Uruguay y en dólares somos caros pero es de acuerdo al valor que damos tenemos que preocuparnos por dar valor y por justamente ese sueldo que tenemos y esos costos que tenemos harán la diferencia igual con lo que hacemos ¿no? No, una cosa cortita porque es importante o sea que lo decía Recepati nosotros no podemos perder la calidad de los profesionales y las personas que trabajan en el sector entonces estar muy bien formados es importante pero lo que más importante y no debemos perder es la calidad de gente que tenemos los uruguayos eso es lo que más se valora cuando nosotros vamos al extranjero no es que Uruguay piensen en otra cosa alta tecnología a veces se sorprenden pero lo que más se sorprende es que somos un país sólido un país democrático un país que cumple los contratos un país que cumple la palabra cosas que son más valiosas para los empresarios uno piensa que eso no es valioso y sin embargo lo más valioso que nosotros tenemos entonces la parte más cultural del uruguayo de ser solidario de ser responsable de ser trabajador es lo que vale más además de eso agregarle la profesión pero no nos perdamos de vista eso eso es de las cosas que más se valoran cuando salimos a trabajar tanto es así a tu pregunta de la jerarquía cuando uno trabaja yo cuando hice la maestría del MBA en la católica yo le sigo diciendo Ucudal disculpenme pero soy antiguo de la Ucu cuando hice la maestría de la Ucu tuvo una materia que era un profesor americano de Nueva York pero eran relaciones culturales entonces era cómo trabajar en las culturas de las empresas y de los países cuando uno se traslada y viaja a un país no tan lejano nuestro a Chile el jefe es el jefe y si el jefe dice una cosa y el que tiene la razón es el de abajo es muy difícil y cuando vamos nosotros aunque parezca mentira a mí no me dicen Leonardo me dicen ingeniero y a mí yo soy Leo o sea no soy Leonardo ni Leonardo soy no me dicen ingeniero Loureiro y sin embargo en un país como Chile Perú Ecuador Colombia Centroamérica todo Centroamérica me dicen Don Leonardo o sea fíjense la diferencia cultural que hay y esa diferencia cultural de ser gente y ser respetuoso y comprometidos es lo que no hace diferente en todas partes a veces no perdamos de vista el ser uruguayos el uruguayo el verdadero eso no lo podemos perder es parte de la formación de base que tenemos que tener es intangible la confianza que dice Leo es lo que nos diferencia de que cumplimos lo que decimos en realidad y más allá del valor personal de alguna manera que tiene eso tiene un valor de negocio también porque muchas veces como tenemos mucha desconfianza terminamos invirtiendo mucho tiempo en burocracia en contratos en abogados en montón de cosas que no te terminás concentrando en agregar valor en realidad entonces para el americano en particular es muy importante el tema ese de generar confianza de cumplir y empezar a poner valor en el negocio en realidad nosotros en Chile tenemos una franquicia con unos socios chilenos que vienen de otra área vienen de la área financiera de otra área estuvimos un año y algo negociando el contrato de franquicia con ellos para recién empezar a operar y un poco de conocer esa cultura en Chile es sumamente jerárquico el estacionamiento para el jefe es el estacionamiento para el jefe la oficina del jefe es otra en la oficina nuestra acá no hay oficina para nadie en realidad cada uno sienta donde quiere entonces hay un tema cultural y ese tema de la confianza que generamos entre nosotros y generamos con los clientes nos permite agregar más valor y eso es valorado en particular en Estados Unidos es súper valorado y creo que para producir tecnología es valorado agregó también un poquito es tremendamente bueno esa parte como genera confianza de ver a todo el equipo trabajando de la misma manera sin importar quién es jefe de quién somos todos resolviendo problemas todos trabajando en equipo yo ahora vengo de Colombia de una implementación estaba el gerente de tecnología de Bantotal éramos todos un equipo todos laburando a la par y eso genera confianza en el resto de las personas genera confianza en otro lado dice vos esto es bueno Uruguay Uruguay o sea pero de alguna manera eso genera mucha confianza en el resto de los países por la forma que trabajamos y que todos trabajamos a la par todos nos ayudamos entre todos todos opinamos todos podemos esa relación de confianza que tenemos en la industria de tecnología que tenemos acá en Uruguay y cómo nos podemos manejar digamos que creo que es muy bueno me hiciste acordar una más porque imaginate que estás en un equipo así nadie sabe quién es el jefe y encima viene uno y lo abraza che cómo andás todo bien papá y agregarle un beso el beso medio que lo perdimos para la pandemia pero imagínese esa situación en un país donde capaz que saben por el linkedin que soy el responsable soy el CEO como dice yo le pongo CEO también de extranjero también pero es pongo el CEO de Squannam Estados Unidos y sin embargo va un compañero mío Martín todo bien eso no lo pueden entender en países donde la cultura es muy fuerte muy estricta y las relaciones son basadas en el tema de jefe o no jefe bueno eso que están diciendo la verdad que muy interesante bueno una última medio para terminar hoy en día la oferta de educación en este sector se amplía bastante como es el caso de esta nueva licenciatura y bueno otras que están también ustedes representando cómo ven ustedes la relación entre la academia y el sector empresarial el vínculo que hay y las sinergias que se puedan generar y muy mala por eso estamos acá en realidad es muy extraño esta pregunta nos la hacen hace 25 años porque en realidad hemos sido siempre una industria muy pegada a la academia de hecho si nos vamos a la historia la industria tecnológica nace gracias a que tuvo la decisión un gran visionario como el rector Maggiolo de decir vamos a comprar una computadora y vamos a crear la carrera de computador universitario en el año 68 o sea lo hicimos antes que el MIT o sea creamos una carrera de ingeniero en computación antes que el Instituto Tecnológico de Massachusetts entonces la relación con la academia es natural o sea hoy somos lo que somos gracias a que la academia inició todo el proceso después fue porque varios empresarios tuvieron las visiones que tuvieron para hacer eso como Mariano el propio Matías hay generaciones de empresarios que han desarrollado nuevos emprendimientos y lo que hace es que vos después requieras la academia es un día a día o sea cuando en el año 2002 se hizo un estudio junto con la academia con una universidad en donde se veía que había que hacer lo que se llamaban políticas anticipatorias y se trató de conseguir un programa de desarrollo de software digamos un programa de apoyo del sector del software financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en donde una de las cosas que se decía era que faltaba calidad de software y eso empieza y o sea se genera hasta el centro de ensayo de software y ahí voy a explicar otra relación con la academia centro de ensayo de software era una empresa constituida por la Cámara Uruguaya de la Universidad de la República o sea la Universidad de la República más estricta en el relacionamiento mucho más flexible son las universidades privadas pero la academia es parte del día a día o sea estamos en relación planteamos proyectos de investigación conversamos en cómo deberían ser las carreras colaboramos en varios rubros o sea creo que la relación en el punto de vista del sector empresarial y todas las empresas en distintos niveles tienen algo y colaboran con la academia en todos los niveles yo creo que todos compramos del valor que tiene la relación como decía Leo yo soy producto en parte de ese centro de ensayo de software yo empecé a trabajar en calidad de software en esa asociación entre CUTI que es la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información es el el Cremio Empresarial ¿cómo se llama? ¿cómo se describe fácil? es como si fuese el centro comercial de las empresas de software ¿sí? Cremio Empresarial Cremio Empresarial exactamente y la Universidad de la República y a partir de eso se generó el centro de ensayo de software yo empecé a trabajar y empecé a conocer un poco el área este y después pude crear la empresa entonces creo que todos somos conscientes de eso para mí siempre hace falta más y más diverso más allá de la parte tecnológica la tecnología avanza a velocidad muy grande en las empresas privadas muchas veces nos cuesta no sé hoy en día está todo el tema de quantum computing por ejemplo que la Universidad de Montevideo que se está estudiando hay un grupo importante de eso hay distintas tecnologías digamos blockchain un montón de tecnologías que si bien siempre en las empresas estamos trabajando sobre tecnología de punta hay determinadas cosas que llevan más tiempo que se estudian técnicamente pero después también en las otras carreras o sea cuando hablamos de recursos humanos cuando hablamos de finanzas cuando hablamos de otras áreas de gestión de la empresa en realidad si no generamos puente con lo que es nuestra industria en particular muchas cosas no sirven en realidad muchas cosas que de alguna manera que se investigan para otras áreas son específicas después en nuestra industria entonces creo que poder tener más puentes y como más diversos diferentes áreas de colaboración es como un trabajo que tenemos que hacer constantemente yo creo que tanto la academia como la industria saben en realidad que es importante la cuestión después es encontrar esa forma para llevar a la realidad ¿no? que lo llevamos pero falta más siempre bueno por eso les ofrecemos la licenciatura en datos y negocios bueno para terminar les pregunto ¿qué les aconsejarían a los chicos que están pensando meterse en estas áreas de conocimiento de datos y negocios de este sector tecnológico en relación a los negocios ¿qué consejos les darían? a ver consejo no sé si consejo pero a ver la industria todo lo que hablamos de la industria es 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 una muy buena oportunidad es una muy buena oportunidad para trabajar es una muy buena oportunidad para capacitarse tener carreras de este tipo en el interior ¿sí? donde las empresas se están acercando cada vez más al interior es una muy buena oportunidad para seguir formándose es una carrera continua te puede llevar a diferentes lugares ¿sí? que son capaz que impensados digamos lo cual eso es muy bueno de alguna manera seguir estudiando seguir formándose seguir conociendo gente seguir trabajando en diferentes proyectos seguir trabajando en una relación de confianza más que de dependencias una relación de confianza donde hay un montón de cosas que son impresionantes donde realmente es muy buena esa parte entonces creo que hay que seguir estudiando hay que formarse hay que estudiar tecnología hay diferentes ramas dentro de la tecnología puede ser que no sea solamente la programación que capaz que hay gente que no le gusta programar están los datos está el tester está el testing hay un montón de tecnologías para poder aprender creo que eso es fundamental no solamente la programación dura en sí digamos sino que hay un montón de cosas que se complementan y que como dijimos todos nos complementamos es muy bueno complementarse siempre estamos trabajando en equipo así que creo que está muy bueno que puedan estudiar y aprovechar oportunidades en el interior sobre todo en el interior que es donde estamos y donde nos queremos quedar así que queremos fortalecer el país desde el interior yo les diría que a quienes le gusta un poco resolver problemas o no necesariamente que le guste mucho la matemática la lógica no es un cuco no es un cuco hay que estudiar nada más como cualquier otra profesión y sería buenísimo que se integren a la industria las oportunidades son un montón la industria la industria de software da beneficios los cuida a los colaboradores por esta guerra que hay guerra entre comillas entre empresas de que como falta gente bueno cada vez tienen más beneficios los sueldos son grandes o sea importante comparado con el resto de industrias y otra cosa que piensen donde no está la tecnología hoy o sea una vez que entran a la industria de la tecnología las oportunidades laborales son enormes no sé por ejemplo tenemos algunos compañeros que han desarrollado software para analizar partidos de fútbol para desarrollar videojuegos no es solo programar programación pura y dura las oportunidades después que hay que tenemos una capacitación básica son muy diversas y hay lugar para todos cada uno puede encontrar la oportunidad de hacer y desarrollar lo que más le gusta yo voy a ser muy vendedor voy a vender dos cosas mi profesión es ser vendedor o sea que disculpen y no me vieron que no me no me preocupa decirlo no me da cosas como a veces la gente dice no yo soy ejecutivo comercial a ver primero voy a hablar de Qanam como empresa en el tema particular de lo que decía Jimena por el tema de licenciatura de datos y negocios piensen que en este momento lo que le decía en la oficina en Qanam en el área de data analytics que es la que contrata este tipo de perfiles estamos en menos 14 o sea significa que si hubiera 14 personas formadas para trabajar en el área tendrían trabajo o sea que recomendación por si hay futuro laboral no hay duda según las proyecciones va a haber de este de esta temática a nivel internacional cerca de 20 millones de puestos laborales asociados a analítica de datos en el mundo o sea hay una oportunidad gigantesca de aquí al 20 a 25 no estamos hablando de 20 a 30 estamos hablando de 3 años o sea que eso sucede porque al crecer la cantidad de información la necesidad de análisis de datos y negocios es muy importante entonces eso es lo primero si además hago bien mi trabajo como vendedor en Estados Unidos el Qanam no va a ser menos 14 va a ser menos 50 menos 100 menos 200 y obviamente ahí agrego también el otro tema es datos y negocio más inglés o sea que eso es lo otro importante o sea y ahí ya vendo un poquito de la licenciatura este este tipo de carreras son altamente demandantes y para que tengan una idea hicimos un llamado de que de hecho Gigliola trabajó bastante apoyando a una colega de ella en 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 Florida se hizo un llamado en Florida para esta unidad se presentaron 15 personas tomamos a 10 o sea empezaron 10 personas ya hoy están trabajando en Florida cuando digo Florida no es Florida exactamente que vivan en Florida como decía hace un rato vivían en distintas ciudades pero eso es importante y simplemente como dato anecdótico el que dije que trabajaba acá en Salto es uno de los líderes técnicos de Data Analytics y de Especialista en Big Data o sea que tendrían flor de referente para trabajar con él o sea que si habrá futuro desde Salto o de la región que estuviera acá en Salto para esta carrera para agregar alguna cosa no se queden con la idea de que muchas veces el estereotipo de alguna manera que tenemos con la industria es lo que decían o sea matemáticas el ingeniero o bueno siempre las películas de ingenieros y el contador son los más aburridos y en realidad es lo que decían hay un montón de roles diferentes en las empresas y hay un montón de oportunidades para ustedes de conocer cómo trabajan las empresas porque hoy estamos este evento contando pero en realidad si siguen en la CUT y en las redes sociales por ejemplo se habrán eventos tipo Gersin Tech hay muchos eventos de puertas abiertas en realidad acá tienen la oficina abstracta para ir si quieren charlar con gente cualquier persona que buscan en LinkedIn y le preguntan más de la industria le van a contar entonces sáquense un poco los estereotipos se valora mucho la diversidad en diferentes en diferentes aspectos digamos tenés gente más prolija gente más prolija con el pelo por ejemplo tenés diferentes tipos de diversidad que valorada en realidad entonces no se queden con un estereotipo todos tenemos cosas para sumar más allá de la industria en sí estar cerca de la tecnología para mí es el lugar para estar es lo que va a tener mucho desarrollo muchas oportunidades busquen cosas que los apasionen recién decías el tema del fútbol bueno si es fútbol si es el campo si es determinado negocio cómo combino eso con tecnología en realidad con las nuevas cosas que van surgiendo y cómo transformo eso entonces busquen hacer cosas con tecnología con temas que lo apasionen entonces hay mucho para hacer ni ahí está todo inventado a veces tendemos a mentirnos a nosotros mismos ya se creó el pedido ya el mercado libre no hay nada más para hacer y en realidad cada cosa que se crea da nuevas oportunidades y bueno así que animarse un mensaje especial para las chicas cuanto más diverso sea un equipo logra mejores resultados faltan muchas mujeres en la industria muchas no es un cuco no tengan miedo participen intégrense estudien este tipo de carreras hay lugar para todas se puede trabajar se puede liderar equipos en la industria si bien hay una brecha pero las mujeres somos valoradas no es capaz que en otra industria se ve más el techo de cristal que le llaman en la industria las mujeres tenemos más facilidad o sea depende del talento no depende de otra cosa así que súmense a la industria un mensaje especial para las chicas no me dejen sola si bien está aumentando la cantidad de mujeres que se inscriben en este tipo de carreras todavía falta mucho por hacer así que vamos arriba que se puede qué bueno eso vamos arriba entonces bueno les agradezco a los cuatro por haber estado acá por haber compartido sus conocimientos que la verdad que son muy valiosos para todos los chicos que pueden estar pensando en estudiar y para todos nosotros que estamos en otra categoría capaz de empezar una licenciatura pero sí todos sus aportes son la verdad muy interesantes para conocer la industria para conocer el sector ahora me gustaría preguntar al público a ver si tiene preguntas algo que quieran comentar que quieran decir silencio total absoluto de hecho una cosa que se dice en la industria no hay preguntas malas ni buenas en los propios equipos cuando trabajamos bueno pero igualmente me gustaría que todos los aplaudamos por haber estado acá y les agradezcamos y les agradezcamos gracias